Es una elección que está evaluando tanto el gobierno del presidente López Obrador como el gobierno en este caso de Oaxaca del ingeniero Salomón Jaracruz. Y me parece Humberto que la elección y la calificación ha sido muy pero muy positiva. Hoy podemos decir ya que en este estado ha ganado la cuarta transformación como lo ha hecho en el resto del país. Y no solamente eso, esto ha permitido que a través de la implementación de lo que llamamos el Plan C, que era la potenciación del movimiento obradorista a través de los partidos aliados, en este caso el Partido Verde Ecologista de México, se hayan podido lograr mayores curules en el Congreso Federal y escaños en el Senado. De tal suerte Humberto, que tu servidor que iba en la lista nacional de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, pues podemos hacer el cálculo adecuado y vamos a estar representando al estado de Oaxaca en el Senado de la República. Y representa esto que en teoría el estado de Oaxaca tendrá entre seis, probablemente siete senadores. Al parecer, de acuerdo a los cálculos que se han hecho en efecto, son tres de mayoría relativa y tres senadores por la vía de la representación proporcional. He platicado con algunos de los aspirantes al Congreso de la Unión y un dato relevante tendría que preguntárselo también a usted. Me queda claro que forman parte de una estructura política, que tienen una intención, que fue un plan delineado por el presidente de la República. Pero yo espero que ya llegando ahí no se les olvide que se deben a la sociedad, no al mandato de los dirigentes de los partidos políticos, porque al final de cuentas, quien votó por ustedes fue la gente, la ciudadanía. Exactamente, Humberto. Y como te decía, este voto del 2 de junio es un voto, yo diría, plebiscitario, un voto de calificación. Había mucho ruido previamente a las elecciones en encuestas, en esta comentocracia nacional, que se auguraba un muy mal resultado para la coalición, para el proyecto obradorista, para el proyecto de la transformación que encabezaba la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero bueno, el resultado, ahí está, el pueblo de México, el pueblo de Oaxaca decidió votar a favor de la continuidad de este proyecto y en atención a este voto, en atención a este mandato que tenemos en las urnas, es que continuaremos apoyando la cuarta transformación, que hay que decirlo, en Oaxaca ha sido un parteaguas. Para Oaxaca hay un Oaxaca antes y un Oaxaca después de Andrés Manuel López Obrador y de la cuarta transformación. Proyectos como el transísmico, proyectos como la conclusión de las carreteras, la pavimentación a las cabeceras municipales, los derechos de bienestar. Me parece que sin duda, para un estado como Oaxaca, que tiene tantas necesidades estructurales, la cuarta transformación es lo mejor que nos pudo pasar. Llevará algunos elementos prioritarios al Senado de la República, porque digo, algunos de los que hicieron campaña traían sus propuestas. Algunos estaban en la sombrita, pero al final de cuentas ya estando en el Congreso tienen la misma responsabilidad. Pues eso de la sombrita yo diría que es muy relativo porque estuvimos apoyando y continuamos apoyando constante y permanentemente en el interior del Estado. Me refiero a las propuestas, a mí queda claro que no estoy de ahí dando vuelos como pirinola en el Estado, pero me refiero a las propuestas. Exactamente. Las propuestas son las que impulsa el movimiento, Humberto. Tenemos ya 20 iniciativas de reforma que se encuentran en estudio en el Congreso de la Unión, reformas que tendremos que impulsar, reformas que tenemos que socializar y reformas que el pueblo de México tiene que apropiarse y discutirlas. Yo creo que son los temas torales del país. Pero también tenemos temas muy locales, temas que sin duda son pertinentes en este caso al Estado de Oaxaca y a los valles centrales. El tema del agua, el tema del equilibrio ecológico me parece que son temas que tienen que ser abordados desde ya porque el Estado de Oaxaca y los valles centrales tienen un estrés hídrico muy grande y por lo tanto soluciones para el problema del agua es lo que en este caso como representante popular en el Senado de la República estaremos impulsando, Humberto. ¿Quiere usted algo más, Luis Alfonso? Pues agradecer la participación, Humberto, agradecerle al pueblo de México, agradecerle al pueblo de Oaxaca. No les vamos a fallar. El Estado de Oaxaca estará muy bien representado en el Senado de la República y esperemos contar siempre con la confianza del pueblo de Oaxaca. Y recuerden que la cuarta transformación es honestidad y justicia y es renovar la moral pública. Este 2 de junio ha quedado claro que el pueblo de Oaxaca quiere continuidad en la transformación. Estaremos atentos. Gracias.